Mirad, tenemos que dominar nuestros tres cerebros, perdón, tenemos un cerebro pero funcionalmente lo dividimos en tres para separar, ¿no? Entonces es un cerebro con, vamos a decir, tres funciones que son la cognitiva o racional, la emocional y la instintiva, ¿no? Estamos hablando del neocórtex, estamos hablando del cerebro medio, sistema límbico, nervios de la base, amida, bla, 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 y estamos hablando del cerebro primitivo, que es el tronco cerebral, yo lo llamo paleocerebro, ¿no? Bien, el cerebro puede estar a tu servicio o tú estás al servicio de tu cerebro, ¿qué quieres? ¿Ser amo o esclavo? ¿Soberano o súbdito? ¿Soberano, no? ¿Tú quieres ser el rey, no? ¿Quieres dominar, no? Bien, pues ponga tu cerebro a trabajar para ti, ponga a trabajar para ti tus pensamientos y que no tus pensamientos te controlen, ponga a trabajar para ti tus emociones y que no tus emociones te controlen y ponga a trabajar para ti tus instintos, especialmente el sexual, para que no te controle. Vamos a disfrutar del sexo, por supuesto, pero con control. Y aquí mando yo, y aquí mando yo, ¿vale? Es que no es incompatible, ¿no? Es decir, venga, ahora nos volvemos a súper, nos vamos a una cueva y ya no hacemos nada más que respirar. No, no hace falta. Podemos gestionarlo todo, pero es el poder. Yo soberano, yo mando y yo decido cuándo y cómo. Y decido cuándo y cómo, ahora hay disfrute y placer y ahora no lo hay. Pero lo decido yo, no lo deciden por mí, ¿ok? Ese es el poder. Yo decido sobre todo. Lo pruebo todo, lo hago todo, lo pienso todo, que sí, que sí, que sí. No es una cuestión de restricciones, ni de quitarse de nada, no, no. Es que esto que yo estoy haciendo, lo hago en mi poder, lo estoy gestionando yo o me está controlando a mí. Ese es el tema, ¿vale? Y recordaros que todo está hecho para que no estéis en control y para que siempre todo lo demás os esté controlando y estáis haciendo las vidas que quieren otros y estáis pensando lo que quieren otros y estáis sintiendo lo que quieren otros. No eres un hombre, no eres un ser, no eres nada, eres un bulto con ojos porque estás haciendo al final la vida de los demás y no te estás dando ni cuenta. Es más, algunos dirán, gracias, gracias. Un esclavo agradecido, guau, guau, qué capacidad, por favor, de tener a los esclavos agradecidos, qué capacidad. Bueno, ya no queda mucho, así que vamos a leer un poquito más. Ah, con respecto al karma. Con todos mis respetos, ¿eh? Quiero decir, aquí cada uno que decida su vida. Yo puedo decidir sobre la mía. ¿Existe o no existe el karma? No lo sé. A mí lo más raro que me ha pasado es que Hacienda me devuelva por equivocación 100 euros. Vale, son lo más raro que me ha pasado en mi vida.